Como os decía, Rubén Bajo es el CEO de Afterbanks, está liderando una de las partes de toda la transformación de pagos que en Europa está siendo totalmente disruptiva y viene a contarnos un poco sobre la parte de modelos de negocio, así que adelante. Muy bien Marco, no es si vais a compartir vosotros o iba a compartir yo como lo hacíamos. No lo sabía, ¿eh? Compartes tú directamente. Ah, comparto yo, ¿no? Vale, vale. Así es más interactivo, porque si no... Vale, vale. Pues tampoco más. Un segundito, que no tengo mucho expertise con el zoom. Parece que no lo veo. Abajo a la derecha pone... Sí, compartir pantalla, pero no me salen las ventanas. A ver. Vale, va. Espera un segundito, porque me está... Sí. Me está pidiendo... No, no pasa nada. A ver si... Voy a ver si lo veis, ¿vale? Es que me dice que... Es un tema de privacidad, porque se está grabando la sesión. Sí. Es por esto, me... No lo veis, ¿no? No, se ve no mal con mi pantalla. Vale, voy a ver si ahora, a ver... Es que me dice que... Como se está grabando, que si permito y me tengo que ir a preferencias del sistema. Si quieres, mientras que vas diciendo eso, voy a aprovechar. ¿Cómo se te ocurrió... ¿Cómo se os ocurrió la idea de Afterbank? Y así le vamos... Un poco, Marco, de... Nosotros venimos un poco de rebote. ¿Vale? Veníamos... Yo tenía otra startup y el fundador de Afterbank trabajaba por cuenta ajena. Y al final nos solicitaron un conector bancario y el fundador, David Lozano, pues era experto en scrapping y en scrappear webs y otros sites. Y hizo el conector bancario y al final, cuando se lo íbamos a vender a una empresa que no lo había encargado, no... Bueno, pues si nos ofrecieron 100, al final eran 10. Y dijimos, bueno, pues ya no lo quedamos nosotros y ya veremos qué hacemos con esto, ¿no? Pues así empezó Afterbank, para que tengas una idea. Y luego, pues bueno, no se nos ha dado mal del todo. Vale. No puedo compartir, Marco, porque no sé si podéis vosotros. A ver... Voy a venir a... A ver, no me deja compartir. Me... A ver... Un segundito, a ver si lo puedo compartir yo. Sí... Es que no lo veo, no sé... No se ve mi pantalla, ¿no? No le doy, no... Me pone que como que estoy compartiendo, pero no... Sí. Envíame por email tu última presentación. Vale, perdona. Las cosas de... Del directo, ¿no? A ver un momento... ¿Cómo lo pasamos esto? A Bea, ¿no? Una persona se llama Bea. Lo tengo yo por aquí. ¿Lo tienes tú? Sí. Sí, espera. Te la paso si no marco a ti. Yo ya la he abierto, ¿eh? Me la has pasado por el canal interno. Si quieres ya la estoy abriendo. Vale, pues ya está. Nada, es un pequeño guión, o sea, tampoco es... A ver, voy a ver si comparto yo. Me deja... No lo tenemos. Vale. Disculpad a todos, ¿eh? No me deja, no me deja. Es porque se está grabando, ¿vale? No... Me da ese problema. Vale, a ver. Si quieres adelante... Vale, pasa a la siguiente. Bueno, un poco... Si queréis, os cuento un poco la... Soy el director de operaciones de AfterBank. Llevo toda la parte de... Bueno, de operaciones, de partnership y de casos de uso en AfterBank. AfterBank es una empresa... Es una fintech adquirida hace un año por... Al 100% por Minsight de Indra. Estamos en distintos países. Nos dedicamos al tema de agregación bancaria, iniciación de pagos y... Somos una plataforma de open banking. Estamos autorizados... Somos una empresa PC2 autorizada, ¿vale? Como entidad de pago. Fundereformayuda.com Vengo del sector más de la construcción y de las reformas, ¿vale? Luego lo... Esta empresa se la vendía a otro marketplace que se llamaba Cronosave. Y luego estuve más de 10 años trabajando en otros portales de internet. O sea, llevo más de 20 años trabajando en... Solo en portales de internet y B2B. Vale, si quieres pasar a la siguiente. Y bueno, yo voy a explicar un poco qué hacemos en AfterBank a la hora de llevar a cabo modelos de negocio y... Y sobre todo, aparte de cómo mostramos estos modelos de negocio, cómo tratamos a los leads o a los prospects en función de las necesidades que demandan, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos todo apificado, ¿no? Que nuestras APIs, pues, recuperan la información bancaria, recuperan información de telcos, de utilities, con distintos casos de uso, iniciación de pagos, también. Pero muchas veces los clientes, pues, demandan cosas parecidas o iguales, ¿no? Pero muchas veces no hay... Yo siempre digo que no hay dos casos de uso iguales, ¿no? Cada cliente tiene una demanda algo diferente y es muy importante basarse... Nosotros nos basamos en estos tres pilares, ¿vale? Que es la escucha activa, la flexibilidad a la hora de conectar y lo que demanda un cliente, y construir y acompañar, ¿no? Bueno, escucha activa es siempre, pues, el hecho de conocer muy bien cuál es la intención de un cliente que ahora mismo no utiliza ninguna de las patas que nosotros tocamos, como puede ser agregación bancaria, iniciación de pagos, descarga del fichero norma 43, identificación de titularidad, scoring... Cuando no es nada de esto, pues, necesitamos saber cuál es el caso de uso y para qué necesita alguna de nuestras APIs. Hay muchas veces que expones una API y no es precisa para el prospecto o el lead que tiene el interés y por eso siempre hay que tener distintas reuniones para conocer exactamente el alcance de la oportunidad, ¿vale? Esto es lo que nosotros hacemos aquí en DusterBuy y nos ha ido bastante bien, ¿no? Sobre todo escuchar qué se necesita. Luego ser bastante flexibles. Como digo, al final, nuestras APIs conectan con el 100% de los bancos en España, Portugal, Italia, México, otros países, pero quizás en algunas ocasiones se demanda... Necesito una conexión con un banco en Grecia, como tenemos... Al final hicimos la conexión en Grecia, ¿no? Hay que... Nosotros solemos ser bastante flexibles y intentamos amoldarnos a las necesidades de nuestros clientes. Sí, perdóname por hacerte una preguntilla rápida. ¿Qué canales utilizáis de Escucha Activa? No, nosotros realmente en las reuniones lo que intentamos es exprimir al máximo dejando exponer al cliente lo que realmente necesita y luego darle una vuelta y una pensada para ver si realmente lo que nosotros tenemos le podemos ayudar o no. y en definitiva esto es lo que le llamamos nosotros Escucha Activa, que es no interrumpir mucho al cliente y no intentar venderle lo que tú tienes porque ya estás viendo que no sirve lo que tú tienes, pero también lo podríamos construir, ¿no? Por eso son estos tres pilares de ser muy flexibles, de intentar construir y acompañar a la oportunidad si es un win-win para todos porque no podemos construir todo lo que se nos pide, lógicamente, pero cuando hay una oportunidad grande o interesante y creemos que es escalable para otros clientes que luego se van a poder apalancar a la misma, intentamos siempre construir y al final lo sponsorizamos entre el cliente y nosotros, ¿no? Si un cliente quiere ir a, no sé, a Argentina, pues porque no puedo hacer los bancos en Argentina y luego este cliente va a poder consumir esta conexión con los bancos y yo voy a poder conseguir otros clientes que se apalanquen a esta solución, ¿no? Eso también pasó también con los utilities y telcos que desarrollamos la conexión con todas las telcos de España, todas las utilities de energía para un cliente y ahora lo utilizan más de cinco, ¿no? y con los bancos, bueno, un poco igual, pero ya es algo más conocido, ¿no? Y esto es un, esto ya te digo que es lo que, los pilares básicos que nosotros usamos para llevar a cabo modelos de negocio reales. ¿Vale, Marco? ¿No tienes alguna pregunta más sobre esto? ¿O te queda más o menos claro? Sí, hay una dudilla que me he generado, es decir, igual que habéis generado nuevos canales, habéis, o sea, eliminado canales, es decir, habéis, o sea, siempre me gusta... Sí, eliminar como tal, no, pero luego hay canales o APIs que conectan, por ejemplo, tenemos una API que conecta al broker, ¿vale? Y no es la API más usada nuestra, ¿no? Es, al final a todo no puedes ir. ¿Sabes, Marco? Un cliente de estos, a ver, no todo puede ser éxitos, ¿no? Haces una API que tiene una conexión, pero luego a lo mejor tiene unas carencias. Entonces, al tener esas carencias y al final te pita mucho otro sitio donde estás sacando beneficios y estás consiguiendo muchos clientes, pues tiras más hacia allí, ¿no? Pero también hemos, no hemos quitado ninguna API todavía de nuestro portfolio de servicios, ¿vale? Pero bien es cierto que hay algunas que no las hemos seguido mejorando porque tampoco podemos ir a todo, ¿no? Y al final hay un roadmap establecido. ¿Vale? Esto, por ejemplo, acabamos de conectar ahora con los cuatro principales bancos en Grecia. Pues ya veremos quién compra esto, ¿no? No va a ser tan sencillo, ¿no? Y con el broker pasó algo parecido, pero bueno, el broker lo estamos retomando. Sí, al final puede haber como curvas, ¿no? Y puede haber montañas, ¿no? De petición o demanda. Claro, al final uno propone, ¿no? Y Dios dispone, ¿no? Entonces, proponer... De nosotros hay que estar la escucha activa, ¿no? Tú proponme lo que quieras y yo te diré si podemos hacerlo o nos interesa hacerlo o no nos interesa hacerlo. Pero gracias a eso creo que hemos conseguido pues muchos clientes, ¿vale? Gracias a esa flexibilidad y a ese acompañamiento de decir, nosotros vamos a intentar hacer todo por nuestro lado para construirte lo que tú necesitas. Pero también si no podemos hacerlo o no nos interesa no te vamos a hacer perder el tiempo ni a ti ni vamos a perderlo nosotros. Ahí somos muy claros. Intentamos ser flexibles, intentamos construir, intentamos acompañar al cliente porque cuando hay un primer cliente que quiere conectar algo hay que devolver una respuesta estandarizada, un JSON estandarizado, ¿no? Imagínate con Tercos, Vodafone, O2, Movistar, Orange. Al final, los campos pueden ser los mismos pero están distintos colocados. Hay algunos campos que no saben ni cómo recuperarlos y hay que hablar mucho con el cliente para saber qué campos exactamente necesita para poder dar el servicio que ellos quieren de venta cruzada, con los data science de los clientes, bueno, pues de esto en concreto, con los matemáticos, para saber cómo quieren recuperar el dato de forma homogénea y hay un trabajo de construir y de acompañar. Muy interesante. ¿Pasó la... Sí, pasa. Yo ahora voy a explicar algunos casos de éxito que hemos tenido, ¿vale? Algunos más últimamente, otros llevan ya más tiempo con nosotros, ¿vale? Por ejemplo, con Sage, que venía de trabajar con otros proveedores no con mucha fortuna, la verdad, no les había ido del todo bien o no estaban disponiendo lo que ellos buscaban, ¿no? Pues después de muchas reuniones firmamos un contrato para ser su agregador bancario para toda España, para todos sus módulos, ¿no? Y hay un alcance muy grande de clientes. Tenemos que tener un sistema muy robusto para esto, ya que si no, no sería escalable, ¿no? Cuando ya vas a conectar a un Sage que te van a conectar miles de empresas, tanto para Sage 50, Sage 200, Sage despachos y también pronto XRT, tienes que tener una solución muy testada y muy robusta. Nosotros pensamos que la solución B2B que tenemos es muy buena, por ello tenemos muchos RPs o muchas aplicaciones de contabilidad en la nube conectan con Afterbanks en wide level, ¿vale? Y aquí con Sage pues es un alcance importante. Nosotros aquí, por ejemplo, hemos desarrollado un algoritmo que es un transaction ID, que es un identificador único de cada transacción para la API de agregación bancaria, por la que nunca tenemos controlados siempre los duplicados. Al final, los clientes de Sage son muchos gestorías, asesorías o tesoreros o financieros y lo que necesitan es confiar en la herramienta en que no le va a meter duplicados en la contabilidad, que es algo que pasa bastante habitualmente. Y este sería un... Oigo un montón de teclas por ahí, no sé si eres tú, Marco, o otro. Estoy oyendo muchas teclas. Y este es uno de los casos de uso de éxito que hemos hecho, que es Sage, pues a través de Afterbanks, tiene la agregación bancaria y la conexión con el 100% de las empresas, de la banca de empresas, ¿vale? Si quieres pasar a la siguiente, este es un caso de B2C, no de B2B, donde conectamos con la banca de particulares. Coinscrap es una fintech que se dedica al micro ahorro, al ahorro según vas gastando. Tienes distintas reglas del ahorro. Cuando tú te registras, puedes configurar esas alertas de el redondeo al euro, el redondeo a los 5 euros o a los 2 euros cada vez que compras. Es una hucha digital y luego el ahorro va a un producto de KSET. Puedes ahorrar cuando gana tu equipo de fútbol, cuando lleve en tu ciudad, tiene cosas bastante graciosas, ¿no? Cuando vas a ver a tu madre, ahora a poco, ¿no? Con el tema este del COVID. Espero que no sea en ese momento, ¿eh? Claro. Y lo que necesita la agregación bancaria, pues cualquier usuario de Coinscrap, para poder utilizar Coinscrap y que las reglas del ahorro se lleven a cabo, necesita conectar su banco para ver que Marco o Rubén, que ha hecho en el transcurso del día, que ha hecho 5 compras y tiene la regla del redondeo al euro para sacar esos céntimos y luego todos los viernes se hace una transferencia directamente al producto de clases de inversión. Y luego tienen también el tema de descarga de PDFs asociados a los movimientos, porque tienen acuerdos B2B con aseguradoras para el tema de recuperar la información de los PDFs asociados a los movimientos de luz y de gas, que recuperas el CUPS y recuperamos otros campos muy interesantes para hacer el cambio de compañía eléctrica o compañía de gas, por ejemplo, o descubrir otros seguros que tienen, ¿vale? Y este sería el otro caso de uso, que es B12, es agregación bancaria para particulares y descarga de PDFs asociados a movimientos. O sea, cuando empezáis esa productividad, ¿hicisteis, o sea, ¿noticasteis APIs que teníais o realmente testéis unas nuevas? Nosotros creamos una API desde cero y empezamos a conectar un banco, luego dos, luego tres, marco, escrapeando banco a banco hasta tener 106 bancos que soportamos ahora entre España, Portugal, Italia, México, Argentina y luego tenemos bancos en otros países. Ya la llevamos por la... Bueno, ya estamos paralelamente con la vía PSD2, ¿vale? Esto se quedará de backup y la vía PSD2, pues, es la que estamos ahora mismo testando para que ya tenemos en producción, vamos. No, lo decía más con Coinscrap o, por ejemplo... No, esto se apalancan a nuestra solución. Nuestra solución ya está montada, le damos una service key, una licencia de software y directamente con un swagger que tenemos toda la documentación en swagger y luego haciendo un onboarding técnico con la gente que va a integrar en Coinscrap nuestro agregador, ya sea por API o por un user interface o un widget. Es lo que hacemos, son los pasos a seguir en nuestro día a día. Si es esa la pregunta, Marco. Sí, me estoy muteando para que no haya ruido. Vale, vale. Esa es la... Es un poco... Esa es la... Esa es la respuesta. ¿Cómo llegáis, no? O cómo vendéis la API, no? Nosotros te digo, al final lo que hacemos es reuniones con la primera slide de escucha activa, flexibilidad, construcción, acompañamiento. Si se puede... Un lead se puede apalancar a lo que ya se tiene, que es en la mayoría, ¿vale, Marco? Oye, que en la mayoría la gente se apalanca lo que ya tenemos, lógicamente, ¿vale? Sí, es claro. Pero bueno, lo que digo, que nosotros somos una empresa que siempre nos ha gustado ser muy startuperos, ¿no? En definitiva, ¿no? Aunque ahora formemos parte de una gran corporación, nos gusta ser... Bueno, pues intentar... Nosotros también hemos ido a una startup que hemos empezado de la nada, ¿no? A pulmón. Entonces, nos gusta también... Tenemos clientes que nos pagan 200 euros al mes y otros que nos pagan mucho más, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, al final, ellos contratan la API, le damos una licencia de software y le hacemos un onboarding técnico. Tienen luego una herramienta de tickets para cualquier incidencia y lo ponen en marcha. ¿Y cómo llegan? Es decir, o sea, en un modelo de negocio, al final, estáis siempre escuchando, escucháis los posibles leads, pero, o sea, yendo un poquito más antes del modelo de negocio, es cómo llegan los leads, es decir, de boca a boca o cuáles son los canales. A ver, nosotros empezamos de nada, bueno, como todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, ahora ya casi nos damos abasto de oportunidades. Ahora no buscamos tanto como antes, ¿no? Pero antes, sobre todo, buscábamos desde nicho, ¿no? Nosotros montamos un PPM que era ahorroi.com porque nadie quería usar nuestra API, ¿vale? Queríamos vender a un banco y el banco te decía, o cualquier cliente un poco importante, te decía, pero ¿esto quién lo ha probado? Nadie, ¿no? Pues montamos un, una, montamos una API, eh, eh, bueno, montamos un PPM que era ahorroi.com que tiene 30.000 usuarios y entonces a través de este text que no lo monetizamos, es totalmente gratuito, os animo a todos a que os podáis registrar y arregléis vuestros bancos, ¿vale? A través de vosotros os creasteis vuestros, los casos de uso, ¿no? Casos de ejemplo que muchas veces son tan importantes, ¿no? Nuestro front, al final tenemos un front que cuando alguien te dice, ¿y quién usa esto? Pues lo usan 30.000 personas y 2.000 empresas en el, es un PPM-BFM, lo pueden utilizar tanto clientes con bancos de empresa y agrupa todos los bancos, te descarga la norma 43, te hace una serie de cosas que, y luego nunca te va a llegar un correo de publicidad de nadie, ¿no? No monetizamos esto, ¿vale? Lo tenemos para que nuestra solución sea muy robusta y la gente que utiliza nuestra API, la gente que utiliza nuestra API, pues tengamos las menos incidencias posibles, ¿no? Porque nosotros todos los días les refrescamos las cuentas a nuestros propios clientes tres veces al día, ¿vale? Y esto es una, es una ventaja competitiva bastante importante. Y luego entonces cuando encontrábamos, Marco, nosotros un cliente de un sector, ¿vale? Sea del B2B, pues, no sé, Amfix en el B2B fue uno de nuestros primeros clientes, pues luego hicimos un tour por todas las aplicaciones de contabilidad en la nube, ¿no? y fue bastante bien cuando encontramos un cliente de Lender y vemos que esto, hay veces que nosotros al principio en el 2015 o 2016 nosotros no sabíamos para qué se podía utilizar esto muchas veces, ¿vale? Oye, y luego vimos, pues nos vino Pepe Fon, no, Pepe Móvil, o Pepe Dinero, no me acuerdo ahora porque al final no traccionó esa empresa, nos dijo, oye, esto se utiliza para el Lending, para el onboarding del cliente cuando Marco va a perder 200, 300 euros, se le puede pedir agregación bancaria, nosotros recuperamos un año de movimiento, se lo damos al Lender que le mete un algoritmo de scoring y te da lo que yo cago en tiempo real y dijimos así, pues si nosotros tienes una API red sincrona que devuelve el dato en tiempo real, esto es muy bueno y ahí hicimos otro tour y nos fue bien y con las fintechs pues igual, y así fuimos encontrando clientes, ¿no? Es decir, si tu competencia no se está usando, ¿por qué no los usas tú, ¿no? Sí, al final es agregación de demanda, como todo producto digital, es ir viendo el nicho del mercado, lo que decíamos, ¿no? Sí, esto es nicho e intentas raspar todo lo que se pueda, Nacho, digo Marco, de ese nicho y luego pues cuando se acaba pues pasar a otro o paralelamente tocar 4 o 5 verticales. La verdad es que muy interesante, ¿no? ¿Cómo haces tu modelo de negocio, ¿no? ¿Y cómo lo vas? Nos quedan 5 minutillos, si quieres vamos avanzando a la parte de la presentación, no sé si... Sí, sí, pasa, pasa, mira, este es otro caso que es GFINCAS, que también somos la API que suelen elegir los software de administradores de GFINCAS, ¿vale? Tenemos prácticamente varios también de estos, este es otro nicho, ¿no? Nosotros, estos utilizan la descarga de ficheros Norma 43 y Norma 19, la Norma 19 son devoluciones SEPA de cuando haces domiciliaciones y la Norma 43 pues ese es el típico fichero que te dejan los bancos para conciliar y que comprenden prácticamente todos los RP del mercado y en lugar de conciliar o recuperar el JSON de la banca online, aunque también lo usan, luego concilian con la Norma 43 y aparte los administradores de fincas pueden agregar, este es otro caso de uso que no era para esto, agregar utilities y telcos, nosotros lo de utilities y telcos lo hicimos para B2C, para, al final, para temas de venta cruzada, si tú un marco conectas en una aplicación Movistar, tienes que tener en cuenta que a quien le está cediendo los datos tuyos de Movistar te has desnudado a nivel de Movistar, saben todo de ti y ya te van a ofrecer el Vodafone o O2 o Levara o cualquiera, ¿no? Esto, sin embargo, se hace para recuperar las facturas de forma automatizada sin tener que ir a las compañías, ¿vale? Y aparte la Norma 43 y la Norma 19 y los PDF asociados a los movimientos que les da más valor a algunos movimientos porque se necesita sobre todo en el sector de administradores de fincas. Para que la gente lo comprenda, la Norma 43 es algo de España, ¿vale? Todo lo que saca de España no tengáis esto en cuenta a todo el mundo que está aquí escuchando porque no le va a servir, ¿vale? Va a servir la agregación bancaria de empresas. La Norma 43 son unos ficheros solo a nivel nacional, ¿vale? que te dan dos líneas, que te dan marco dos líneas más de información que un movimiento de la banca online, ¿vale? Sí, la verdad es que es poco pero es verdad que se utiliza muchísimo en la Norma 43. Sí, sobre todo yo siempre pongo este caso pero el caso es en un administrador de fincas en la banca online va a haber recibo OTIS de ascensores, ¿vale? Y en la Norma 43 va a haber recibo OTIS por tal 10 escalera izquierda. Parece poco, ¿no? Pero para él es muy importante ese dato, ¿vale? De todas formas es importante también os digo, o sea, yo como al revés, por el otro lado como empresario que tiene que casar movimientos y transferencias es que es un dolorado y toda la información que te puedan dar es súper de ayuda, es decir, es curioso o sea, aparte, ¿no? Aunque sean dos datitos sean tal, pero conseguir con la más información te del banco pues al final muchas veces es complicadísimo. Claro, al final el reto marco que tienen los ARPs que nosotros ahí no nos metemos, ojo, eso lo ayudamos pero no nos metemos porque también categorizamos los movimientos el reto es la conciliación automática o sea, que el porcentaje al recuperar la norma 43 tenemos otro caso de éxito con Edisa que es el software de Libra que al recuperar la norma 43 de todos sus clientes a diario que antes la subían los clientes una vez cada mes o cada 20 días tenía una conciliación automática como de un 65% y gracias y gracias a automatizar la recuperación de la norma 43 a diario le ayuda a Libra al software de Edisa han llegado ya a un 80 o un 80 y pico por ciento de conciliación automática la verdad es que todos los que tenemos empresas sabemos lo importante que es conciliar es decir y que haya APIs que ayuden siempre viene bastante bien si luego si quieres hacer adelante sí, pasa a la siguiente y luego ya seguimos a las preguntas este es un caso de uso nuevo que ya es también quería contar un caso de uso PSD2 de iniciación de pagos va a meter en producción el tema de la iniciación de pagos para las aportaciones a fondos de inversión Advalor es una gestora aportaciones a fondos aportaciones a planes de pensiones y aportaciones periódicas y esto es un tema de open banking de vía PSD2 todos estos tipos de empresas recibían normalmente reciben todo por transferencias y suelen tener problemas pueden tener problemas de trazabilidad de los pagos donde Rubén va a hacer una inversión de 100.000 euros y cuando la base la hace de una cuenta de que es autorizado de su mujer y en el concepto pone lo que no debiese y le llega a la compañía y no sabe ni de quién le viene el dinero es un tema de trazabilidad así nunca se pierde la trazabilidad luego es un tema de experiencia de usuario porque yo directamente desde Advalor puedo iniciar el pago ¿vale? y no tengo seis de esa interfaz para mí no tengo que picar un IBAN de 20 dígitos copiar pegar o eso porque nosotros somos más digitales pero otra gente ya sabes que va picando dato a dato con el concepto que me diga que me diga Z valor que tengo que poner o a lo mejor luego nunca lo llego a hacer también es un tema de conversión cuando tú estás hablando conmigo Marco ya me has convencido de que tengo que hacer un pago porque no lo hago ya sin embargo si no tienes esto pues al final tienes que ir a tu casa para ir a tu banco y hacer el y hacer el o sea no es una compra compulsiva es decir trabajar bueno como hace el One Click en Amazon Prime mientras esto de que contra más fácil sea el pago antes de cerrar la compra si bueno es un tema se está midiendo todavía eso está muy muy un poco verde se está midiendo el tema de conversión se está midiendo sobre todo la trazabilidad ya es lógica porque ya nunca pierde la trazabilidad del pago eso es muy importante el tracking y luego la experiencia de usuario porque para mí pues si ya estoy dentro de la interfaz de valor y puedo hacer la transferencia desde mi banco desde allí por un canal como es PSD2 a través de las APIs regulatorias pues está bien y luego para aportaciones periódicas es muy interesante porque con PSD2 puedes hacer pagos pagos instantáneos transferencias ordinarias o pagos ordinarios pagos periódicos que siempre que sea el mismo importe el mismo destinatario no tienes no tienes por qué volver a hacer un onboarding entonces si yo mi plan de pensiones voy a aportar todos los meses 200 euros con un único onboarding puedo dejar ya configurado que de mi cuenta a través de a través de de Morpheus a ellos los de Afterbanks pueda puede hacer un pago directamente al a mi plan de pensiones una aportación son casos de uso que vamos identificando y modelos y este caso de uso es bastante interesante la verdad es que me ha parecido bastante interesante pues tengo aquí algunas preguntillas vamos fuera de tiempo voy a hacerte alguna vale y ya entramos al siguiente que como siempre voy un pelín retrasado y tampoco quiero retrasar demasiado vale hay un Ismael nos pregunta que si vuestra empresa contáis con un marketplace donde se cuenta con una especie de demo de las APIs que has comentado no no tenemos así en marco como un marketplace no se ponen en contacto con nosotros a ver al final si quieres probar las APIs nosotros tenemos unos links que están en real y se puede probar en real pero si en real una prueba con un user interface ya con un widget montado tanto para agregación como para iniciación de pagos o vídeos y si luego quieres ver el tema de agregación bancaria lo puedes hacer en afterbanks.com se puede conectar a afterbanks.com y ahí puede agregar sus bancos y ver cómo funciona pero si quiere ver el back ya le tenemos que compartir un swagger le tenemos que compartir unos links tenemos también un sandbox de prueba y una colección de postman para que pueda probar todo eso sí pero como en un lugar no lo tenemos montado así vale y la última pregunta y ya pasamos a la siguiente ponencia ¿qué experiencia habéis tenido con SAP en relación a las APIs? si os habéis tenido que agregar conectado con SAP bueno pues con SAP mira tenemos oportunidades también y estamos en alguna oportunidad con SAP nosotros todo el mundo tiene que saber que no somos integradores ¿vale? nosotros somos una empresa que recupera la data y hay otras empresas que se dedican a integrar ¿no? pero con SAP tenemos un tema con Hanna yo no lo conozco yo no lo conozco tanto ¿vale Marco? pero hay una oportunidad en la que recuperamos nosotros la información en este caso pasa por Azure que es el API manager de Azure ¿vale? y de ahí los movimientos bancarios se acaban directamente a través de Hanna SAP no sé exactamente qué es Hanna SAP que es Hanna dentro de SAP pero es su API manager es decir SAP tiene en la última versión va teniendo versiones R3, R4 y el último es SAP Hanna que viene con una interfaz de APIs hasta entonces había diferentes formas de hacer APIs pero era más complicado pues al final lo que vamos a hacer aquí con un cliente es que directamente desde Hanna tenga un botón donde pueda un aplicativo donde pueda agregar los bancos y nosotros todos los días de forma automática poder recuperarle la información de todos sus bancos y que aparezca en y que aparezca en SAP yo creo que iba más por el dolorcillo de intentar agregar sabes que SAP además la gente lo customiza ¿no? entonces si quisieras hacer una agregación real de diferentes SAP puede ser complejo es decir mi experiencia ya como integrador en ese caso es complejo es decir no es algo o sea lo que son los SAP o incluso me da igual los safe force de turno que muchas veces se reescriben o se hacen objetos etc siempre tiene una complejidad adicional de que la gente pues va modificando ese tipo yo creo que iba más por ese camino pero entiendo que no agregáis productos sino que al final estáis agregando otro tipo de fuentes como puede ser lo ha dicho Telcos o claro nosotros al final Mancos somos una empresa que lo que te hace es que te automatiza la recuperación de la información y te la dejo es una pire síncrona que ya te devuelve un JSON y tú con ese JSON haz lo que quieras tenemos integraciones en SAP pero que no las hemos hecho nosotros sino que las hace los propios equipos de TI de la organización por ejemplo con Drasambi que es una empresa de productos de nutrición usan SAP pero hay una capa intermedia que es la que ha hecho el equipo de TI para recuperar toda la información y meter un aplicativo de ahí machean y de ahí ya lo llevan a SAP pues por mi parte poco más muchísimas gracias Rubén creo que ha sido muy interesante a vosotros por los desdustos gracias